Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años 100 momentos de nuestra universidad michoacana. Al aproximarse la sucesión en el gobierno del estado se inició una etapa de luchas internas que se originaban no solamente en la entidad sino en la capital de la república. En la universidad se había seguido la misma política marcada por el gobierno estatal. Tanto el rector Díaz Barriga como un grupo numeroso de maestros deseaban la renovación académica que le diera mayor consistencia a la obra social emprendida con más entusiasmo que eficacia. Se invitó a varios universitarios de la capital de los que había luchado airosamente por la autonomía de la casa de estudios hasta alcanzarla y consiguieron que vinieran a Morelia el licenciado Manuel Moreno Sánchez, Rubén Salazar Mayen y otros que a sus timbres autonomistas subaban los de a dualidades de civilismo impulsores y artífices de José Vasconcelos a la presidencia de la república y testigos de cargo contra la imposición perpetuada por calles a la vez que hombres de saber y letras. Fue el licenciado Victoriano Anguiano en vínculo de la institución universitaria con ese grupo de intelectuales. Sobre todo con Moreno Sánchez se le invitó a impartir clases con el colegio de San Nicolás y en la escuela de jurisprudencia. Hasta aquí en nuestra sección del día de hoy, hasta la próxima.